...dado muchos campanillazos. Y luego tenía su corrector, sus correctores de estilo, que eran muchos que se quebraban la cabeza porque era imposible traducirlo. Sí, sí, sí. Y ya está. Es normal. O sea, tenía una especie de dislexia absoluta. Me parece que Alaska también quiere interrumpir. Dalí inaugura un tipo de artista. No inaugura, es un artista único. Que, por cierto, y ya que no sé si me tendré que marchar, decir que el libro de Luis es un libro excelente, con todo lo que implica la palabra. Un perfecto trabajo de documentación. Y además escrito desde el amor, desde la admiración. Con un toque biográfico, pero también con un toque de ensayo. Alaska, te tengo que dar un campanillazo. Son los políticos los que dicen desde el amor, desde la admiración. Dicen con amor y con admiración. Ya lo tendréis que hacer a mí con mucho amor. Con mucho amor, es cierto. Con admiración. Y también con un apunte de ensayo, de intentar dar una visión de lo que pudo ser el Dalí artista. Yo a Dalí, que lo dices de alguna manera en el libro, Dalí fue el primer artista, no voy a decir ni moderno, ni postmoderno, porque va mucho más allá. El problema que hay en esto, Dalí era un genio. Entonces, lo que ha quedado en el arte contemporáneo posterior, el hecho de que la personalidad del genio esté muchas veces por encima de las propias creaciones, de ese impulso mediático, de ese saber manejar a los medios y a los demás, es algo que Dalí hizo, lo que pasa es que lo hizo desde la genialidad. Ese saber mezclarse con el capitalismo de los Estados Unidos, de una manera... El primero en hacerlo, el primero en hacerlo. Esos personajes que hay alrededor, de alguna manera muy warjoleanos. Amanda Lear podría haber estado en la factory de Warhol, que claramente estuvo, de hecho... Que la provocó él, la factory. Warhol la hizo por amistad y viendo lo que hacía Dalí. Hay mucho de... Warhol conoció a Dalí, que era escaparatista, Warhol. Ojo. Y diseñador de campantos. Al lado de Dalí, consigue ver que hay otra manera de hacer las cosas y es cuando empieza a hacer las cosas. Lo que hablabas, el mundo de la publicidad. Pero todo eso se ha pervertido de alguna manera, porque muchas veces, si está vacío de contenido, no queda. Es que Dalí es tan grande que es imposible entenderlo. Dalí es tan increíblemente genial que la gente no tiene tiempo de dedicarle una vida. Yo he dedicado tres años y he tenido un problema de visión. ¿Por qué? Porque yo pensaba que estaba en deuda con él de tanto que pude ver, captar de él. Porque, no sé, mis ideas de como peluquero, por ser conocido, no solo en España, porque soy conocido en el mundo de la polvería mundialmente. Perdonad la... Sí, campanillazo, ¿no? No, eso no. No, no. Eso es historia. No, pero es así, ¿no? Pero bueno, ¿es por qué? Porque hago cosas diferentes, porque siempre actúo de manera diferente cuando todo el mundo hace las cosas tal, y yo ya las hago de otra manera. Entonces, digo, hostia, yo me hubieras hecho otra cosa y tal. Bueno, Dalí... Yo... Me confirmó que yo tenía que seguir siendo así, por ejemplo. Y tantas otras cosas que yo veía... Sin hablar concretamente del tema, pero lo notaba y decía, hostia, Dalí, fíjate, ahora insiste en este tema y vuelve a hablar de este tema, pues yo tengo que insistir sobre mi manera de trabajo, mi sistema. Entonces, me daba unas pautas que las veía claras. Bueno, hablemos un poquito de esa especie de genio maléfico que lo acompañaba siempre, que es Gala. Aquí la vemos fotografiada. Tú cuentas, Luis... ¿Me puedo marchar? No, no te marches, por favor, que no está Gala. Vamos, no sea el que salga ahora de ese cajón, que no creo. Tú dices tu antipática relación con Gala. Y tú te quedaste muy preocupado la primera vez que la viste y le dijiste a Dalí, no le caigo bien, porque no te había saludado. Y él te dijo, no te preocupes, ella es así, odia a mucha gente y eso es como un cumplido. Yo, antes de que tomes la palabra, tengo que decirte que yo que estuve una sola vez con Dalí, acompañando a Luis Racionero, y lo cuenta Luis Racionero en este libro de conversaciones con Plá y Dalí, Dalí estuvo encantador, era muy poco tiempo antes ya de que cayera en picado y de repente apareció Gala, se le demudó la color, no se podía hablar más que en francés, no se podía hablar ni en castellano ni en catalán y todo cambió. Tú tuviste una experiencia parecida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo todavía la conocí en una época que aún era una buena ayuda para Dalí, aún cuando él pintaba le leía, excepto ya... Entonces cada vez empezó más a marchar con chicos jóvenes y a tomarse más tiempo fuera. Y lo fue abandonando, pero en su primera época Dalí fue auténtica musa, compañera, le organizaba todo. O sea, yo pondría un 10 a Gala desde el año 29, que se quedó por primera vez en Cadaqués, hasta el 72 o 74, pero a partir de ahí, yo le pongo un cero, porque fue el que acabó destrozando la moral de Dalí. Pero claro, pero Dalí... Porque estaba dinero... Es que Dalí pensaba que siempre que estaba arruinado después de trabajar toda la vida. Pero Dalí era una persona absolutamente inútil, y tú también lo cuentas, para todo lo que fuera vida cotidiana. Sí, sí. Hasta extremos alucinantes, ¿no? Sí, total, total. Es que era una comodidad. Es que él iba a estar con lo suyo, que por eso no tenía amigos, por eso él no estaba pendiente de nada, si tenía pedido, pues bueno, se iba y comía, hacía la siesta de la manzana, que cuando le caía tenía bastante, cada momento. Y después se ponía a pintar... Me gustaría hacer la opinión de las dos mujeres presentes, Alaska y Silvia, acerca de Gala. No se puede hablar de Gala, prácticamente, sin hablar de Dalí, yo creo, en el sentido en el que tú creo que quieres enfocarlo. En la especie de pez piloto, ¿no? de clasificar. Entonces, ¿dónde queda ahí la figura de Gala? ¿Es una madre castrante o es una compañera casi efébica, porque no se sabe muy bien en el fondo de ellos qué relación hay? Es difícil. Desde fuera es muy antipática la figura de Gala. De cerca te aseguro que lo es más todavía. Luis lo sabe. La única vez que vi a Gala fue en el aeropuerto, estaba con Sabatés y estaba... No con Fernando Sabatés, sino con el otro. Sí, sí. Con Sabatés. Enric Sabatés. Su penúltimo secretario. Y realmente, cuando me vio, me dice... ¡Ah! ¡Ah! Como si hubiera visto al diablo. ¡Váyase! Bueno, en francés. ¡Váyase! Una cosa. Y yo digo, bueno, me vas y tal. Y Sabatés me dijo, mire, perdón, señor Hongueras, porque es que ha tomado medicamentos y está muy mal. Pero fíjate si me tenía manía porque toda la gente que le caía bien a Dalí era el enemigo de Gala. El principio. Silvia, Gala. Luego tú. Pues... A ver, a mí me parece como el alma gemela de Dalí. O sea, entiendo perfectamente que esa unión. Dala es una exhibicionista, fue de las primeras mujeres que hubo en España que iba paseándose desde el año 29, 30, 40, con los pechos fuera por la playa, vestía con ropa de hombre, era un poco andrógina también, algo que también pues le iba mucho a Dalí que no tenía ninguna sexual. Muy femenina y ningún sensual. Era completamente sexual. Sí, sí, sí. Más que femenina y sensual era sexual. O sea, era un volcán sexual total. Pero femenina porque como estaba mucho en los vestidos, siempre, desde que, desde que también en el 28, el lazo que le regaló Chanel, lo llevó el resto de su vida. O sea, una cosa. Sí, por ejemplo, sí, la enterraron, por ejemplo, que a mí eso me parece muy emocionante, la enterraron con su traje favorito de Christian Dior que era Rojo Pasión. Sí, sí, sí. Rojo puta. Yo te quería decir una pregunta, Luis, tú lo conociste a fondo. ¿Conociste? Conociste a fondo. Es campanillazo muy severo, Antonio. Y conociste su relación con Walt Disney. ¿Tú crees que Walt Disney se pudo inspirar en gala para el personaje cruel a débil? No. Creo que no ha llegado a la gente de tiempo de nada, ¿no? La pena fue que no siguieran el trabajo que se empezó en una película y ahora he visto más dibujos hechos y tenía mucha gracia por culpa de que en aquella época ya la factoría Disney pensaba que algún día, cosa que ahora ya ocurre, que existiría un pequeño disco, un pequeño aparato que podían ver y que la gente compraría sus películas para ver ellos. Claro, pensar esto, la época dorada del cine fue una visión, pero la gente que tenía que poner dinero, los capitalistas, no siguieron la idea y entonces este comienzo de película que tenía que ser vendida así, como ahora los DVDs, ¿no? O sea, ya tuvieron una visión adelantada. Yo lo había hecho los decorados de la película, recuerda. Sí, sí, son geniales. Geniales. Luis, ahí ha salido un poquito a relucir al sesgo, hago hincapié en ello, tú dices en el libro que Gala en los últimos años lo atiborraba de estimulantes y de anfetaminas y de vitaminas y que eso fue lo que provocó los daños neuronales y el temblor de las manos de Dalí. Se quedó sin defensas. Cuando lo pudo, pudo saber un poco qué tomaba y tal el doctor Vergara de Caraqués, que es quien nos llevaba, que siempre desde Nueva York o París le telefoneaban, oye, tengo esto, lo otro, pues se dio cuenta que estaba mezclando, estaba mezclando anfetaminas, estaba mezclando con relajantes, ahí lo metía todo. Entonces Dalí se quedó sin defensas porque su cuerpo no restió. Porque Gala iba envejeciendo, iba, lógicamente, cada vez tienes un poco menos defensas y Gala se las saltó. Yo creo que uno de los dramas de la vida de Dalí es precisamente la decadencia física. Sí, pero que la provoca un poco ella. Pero porque él siempre alardeó de que era una persona que no le gustaba la juventud, que admiraba la vejez, admiraba esos signos de decrepitud, ¿no? ¿Quién? Salvador Dalí. Pero si estaba siempre rodado de jóvenes. Siempre de jóvenes. Sí, pero hippies. Y para dibujar solo jóvenes. Y el cuerpo ya maduro no le iba. Pero en esos libros dice que no le gusta la juventud y que admiraba a las personas. Yo esto no tengo costa de la seguridad. A mí también me resulta completamente novedo. No me tiene costa de esto. Yo estoy con él. Él siempre, los cuerpos jóvenes y eso, que no acaban de ser todavía adolescentes. Lo que está contando. Yo quiero defender a Gala. Es capaz de hacerlo en un momento. Oye, aquí estamos defendiendo a Gala. A Gala. Yo quiero defender a Gala porque fue la mujer que le vendió. Sí, estoy de acuerdo. Fue la que le vendió. Y quiero defender una vida dólar. Claro, claro. Vendió, comió Dalí porque Dalí no se sabía vender. Fue ella. Ahí es. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En su obra pictórica que hay una... Yo ya he dicho que todos los primeros años diez puntos. Dejad terminar a Montedito. También la quiero defender porque parece ser que tenía un coño de un palmo y que tenía un clítoris del tamaño de una gamba pelada de las de San Lucas. No tengo ni idea de esto. Tú no lo sabes. Para fortuna la gente no. Ni ganas. Ni ganas. Por preguntarte eso porque... ¿Y cómo era un tío feo? Gala me miró, me repasó la primera vez de arriba abajo y giró la cara porque no le interesaba. Bueno, hay quien los refiere pequeñitos, ¿eh? Los coños me refiero. Sí, bueno. Esto lo entendí. A propósito de estas cosas, tú hablas de la pasión por los culos que animaba Dalí y también cuentas una nota un poco escatológica pero muy curiosa que implica a García Lorca y a Rafael Alberti. Parece ser que lo relator Rafael Alberti que cuando García Lorca se enteró de que Dalí por fin había ligado e incluso había entablado una relación duradera una mujer dijo pero ¿cómo es posible? Lorca lo dijo si a Dalí lo único que le provoca una erección es que le metan el dedo por el trasero. Bueno, y puede ser. ¿Por qué no? Yo creo que hay muchos hombres que esto les ocurre y sobre todo el caso de Dalí que él no se le empinaba dicho así, sí puede decirlo por el hecho de ver un sexo de mujer por culpa de su padre. Su padre, ¿sabéis que le había puesto encima el piano cuando era adolescente? Libros de medicina con penes destrozados por la sífilis. Lo que ahora es el sida era el sífilis en los años 20 y claro, el pobre Dalí pues tanto se lo metió su padre que él y le decía cuando una mujer se abre de piernas para que tú la montes pues oye esto es lo que te va a ocurrir. Claro, pues el pobre hombre yo también yo me he puesto en el lugar de Dalí 13, 14 años y que me dijeras tú mi padre yo que quería mi padre. ¿Has hecho masajes prostáticos de los que se hacía Dalí? Sí, pues seguramente no. Pues oye, te diré es que yo hubiera sido impotente igual ante una mujer que se me abría de piernas. Yo entiendo que esto es posible. ¿Y tú cómo sabes que se hacía masajes prostáticos? Porque esto de... El otro día me lo contó una chica que trabaja en un burdel. Me lo contó que es una cosa que piden mucho que cuando vaya a cular le metan el dedo en el culo. Bueno, eso en Nueva York por ejemplo está muy de moda. Lo anunan incluso las prostitutas. ¿Sabes cómo se llama ese servicio cuando entras en un burdel? ¿Sabes cómo se llama eso? No. Un Ramírez. Se pide como un Ramírez por ser una persona del ramo la primera que lo utilizó. Muy bien, muy bien. Sí, Silvia. No, pues seguramente te reaccionaba Dalí. Esto no me extraña, puede ser. No, nada. Que respecto a lo que estamos hablando ahora también me gustaría apuntar un dato de la sexualidad tan extraña de Dalí que... No, extraña nada. Si sabes estos datos entiendes que él solo se ha satisfeado. Espera, déjame terminar de hablar, Luis. No, disculpa, disculpa. Sí. Que, bueno, hay un rasgo muy especial de Dalí que yo tampoco he conocido en otras personas que es una identificación sexual con los objetos. Ah, el fetichismo. Tú hablas de ello también. De hecho... Tenía consoladores, tenía revistas pornográficas, tenía de todo. Sí, por lo... Bueno, sí. Bueno, primero, él desde muy joven se masturbaba mirando torres y no solamente mirando torres y campanarios que son símbolos fálicos inmensos, sino que además Justa ponía varias torres y cuando tenía todas las torres perfectamente equilibradas eyaculaba. Pues yo, no tengo idea de esto. ¿Dónde lo has leído esto? Lo he leído en el libro de Jan Gibson. Por ahí anda. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Bueno, eso... No solamente dice eso él, sino que lo dice Amanda Lier en unos comentarios que hace... Bueno, ella tiene un libro sobre Dalí. Él tiene mucha imaginación, Dalí es capaz de imaginar lo que sea. Pero mirad sobre lo que estaba Isabel. Estamos hablando, estamos mezclando un poco todo, que está bien mezclarlo todo porque ese es el universo de Dalí. Vejez, degradación corporal, sexo, escatología, pasión, fascinaciones. En este librito habla de la... Dice que quiere recuperar los pudrideros como en los tiempos del escorial para exponer los cuerpos en descomposición porque le gusta y quiere devolver a la muerte la solemnidad. Esto desde la teoría quizá es fácil, pero por lo que veo en tu libro, el final de Dalí él no lo asumió como un proceso escatológico y de pudridero de cara a los demás. Es muy bonito decirlo, pero después vivirlo... Ojo, claro, muy diferente. Antes has dicho que no se sabe, o has dicho concretamente que dentro de 200 años todavía se seguirá especulando sobre la personalidad de Dalí y tal. Y no se olvidará, porque los chavales de ahora jóvenes tú enseñas fotos de Picasso, Velázquez, Dalí, tal y cual, y solo lo reconocen a Dalí. A los demás no lo reconoces. Eso es fuerte, imagínate. Como personaje mediático o se le recordará como pintor o se le recordará como escritor. En concreto, Fernando Arrabal en el diccionario Pánico tiene una entrada muy graciosa que mete juntos a Dalí y a Picasso. Salvador Dalí y Pablo Picasso dice famosos escritores españoles de los cuales se conserva alguna obra pictórica. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Me parece muy bien. Pero Picasso no escribió tanto ni tan bien como Dalí. Picasso escribió algunas cositas breves. Dalí es mejor escritor para mí. No era muy allá como escritor. No era muy allá porque son todos sus personajes. Él crea personajes pero sigue siendo él. Yo tengo aquí un voz de diálogos. No, bien, eso me parece bien pero es que no, él es lo que era un pajillero que eyaculaba en el lienzo. Él era un gran pintor, era un pintor córmico. Él como escritor. Ella coló en algún lienzo. Seguro, ¿no? Seguro. Yo aquí le mando a su padre una eyaculación. Pero yo como escritor tampoco pagando la deuda. Sí, exacto. Contraída por venir al mundo. Esto, esto, realmente son voces que siempre corrieron por cada que es la gente mayor que supongo que ahora será gente que ya ha muerto, ¿no? De que le había devuelto en una bolsa de celofana porque no existían los plásticos, ¿eh? Su esperma para decir ahora ya no te debo nada. Es que, tal y no sé por qué, a su padre lo quería mucho. Oye, esto de celofana no te he dado campanillazo pero me ha sorprendido. En Cataluña decís celofana. Celofana. Aquí en Madrid se dice celofán. Papel, celofán, celofana. Bueno, pues muy importante. No, no, nada. Campanillazo. Uy, yo, como catalán seguro que tengo muchos campanillazos. Gracias por no habernos señalado a todos. Yo lo que no creo es que realmente ya sé que no vais a estar de acuerdo en ninguno es que Dalí fuera un gran pintor. Era un gran pintor. Hombre, está en los mejores museos y el mejor pintor surrealista del mundo. O sea, ni Tirico, ni Magritte, ni ninguno como surrealista. y el primer hombre que hace pintura que no retrata a personajes o paisajes o situaciones o momentos sino que incluye ideas y actitudes del subconsciente dentro de la obra. El primero, el único. Además, era una pintura interactiva. Se requería la complicidad con el espectador. Tú hablas de cómo te enseñaba cuadros que vistos a medida que el espectador se iba moviendo el cuadro iba cambiando por todo esto. Pero esos son trucos del oficio. No, no, no. Es que el espectador tenía mucho oficio. Aquí hay que decir una cosa, perdóname, pero tengo que decir una cosa. Él fue un hombre siendo joven que pintaba, que venía aquí a Madrid y tal, que leía a Freud cuando Freud era maldito para la medicina española. Ojo. Ojo. Y él creyó en Freud. Y él, por eso, él siempre dijo que se había comprendido mejor a sí mismo gracias a la lectura de Freud. Y tuvo un encuentro con Freud en Londres. Y tuvo un encuentro y Freud alberto. Y luego se convirtió en interrogator de la casa en el método paranoico, crítico y todo eso. Ojo se encuentro porque Freud no entendía lo que afrontaba ya Freud. Freud dijo, Freud dijo... ¿Qué español tan fanático? Y dijo, ahora entiendo, ahora entiendo cómo mis teorías se pueden, se pueden visualmente, vino a decir, cómo se podían expresar visualmente. Porque él llevó a ver a Freud a ver a Freud este cuadro que se llama esta transformación de Narciso. Que hay una mano en un lago y al lado, con la misma mano, es un hombre. ¿No? Y entonces yo ahora comprendo que hay pintores que pueden entender el psicoanalismo. O sea, lo dejó muy bien, francamente. Yo creo que Dalí es un pintor que gusta a la gente que no lo vea la pintura. Yo en este punto, genial, genial en este punto. Imagínate. Como Botero. A un personaje como él. Sí, como Botero. Yo creo que no. Lo que pasa es que ahí se ha degradado bastante. Porque tú sabes la cosa esta de los 80 del nuevo rico, Dalí. Incluso había unos, el Cristo de Dalí, que era, vamos, eso era en las playas, lo que era el marca paquete estanga este de Leopardo. Sí, sí. Pero eso le hubiera encantado a Dalí, igual que a Chanel le encantó que lo primero que ocurriera fue que se hicieran copias que hoy se dice de sus chaquetas. Creo que los dos participaban. Pero cobrando, le hubiera gustado. Acabáis de hablar de una cosa y yo siempre digo que el mejor joyero del mundo es Dalí. Porque aparte de este Cristo sin cruz está el corazón que palpita de las mejores joyas más originales y el ojo es que son joyas hechas que hoy en día están en la colección. Está el ojo regado, el ojo del tiempo. Oye, son las tres más conocidas del mundo. Pero ese es el artista moderno. Ahora creo que hasta Felipe González se ha convertido, hace joyas. Bueno, pero no están en museos. Y las de Dalí están en museos. Luego tira de la cadena. Luego tira de la cadena. Se ha pagado millones. Toda la generación de autores contemporáneos, más que contemporáneos, ya los que están en estos, ya hay un museo en España, el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca, que es un museo del siglo XXI. No hay obra del siglo XX. Estos artistas, la mayoría de ellos, fotógrafos, yo me he encontrado con muchos y he trabajado con muchos. El fotógrafo no es fotógrafo, no sabe de técnica, no dispara la cámara, idea un escenario, tal, y luego viene otro que dispara. Esto digamos que en Dalí no ocurre porque tenía la maestría. Pero es cierto que lo que tú dices no era joyero, no era un maestro joyero, no era un artesano porque no hacía la joya pero la diseñaba y en esto sí que inaugura en todo lo que se ha convertido el arte y el diseño. Cualquier artista puede hacer cualquier cosa que le pinta con el arte, desde luego, pero eso lo es. El que concebía el arte como un arte total incluyéndose al mismo. Y de su siguiente él miraba un objeto e inmediatamente veía otra cosa distinta a la que vemos los demás y lo transformaba en una obra de arte. Y el Cristo, este Cristo tan famoso que se vendió, se copió, este lo hizo él con sus manos a la acera. Además que es el primer acto publicitar. Y yo tengo una copia, un on grande que es un bronce y lo hizo con cera con sus manos. Bueno, también firman miles de litografías en blanco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que luego se prostituyó completamente. No creo que puedes negar ninguno es que su pintura tiene una etapa que es hasta que conoce a Gala y está en un grupo surrealista que es la más interesante con diferencia y luego es una larga decadencia que al final era casi patrita. No, no, a mí me interesa mucho todos los calabazos. Hay cuatro bestias. Mira, yo fui... Ignacio Gómez del Iaño dice aquí, por ejemplo, que sus últimos cuadros son los que más le interesan. Hay de 12 cuadros que nadie conoce que se ven solo en el museo y que a mí me encantan y son diferentes. O sea, es el único pintor que habiendo sido un número uno mundial en todos los surrealistas va a ser algo religioso, algo científico y después cambia una tercera vez. Ha cambiado tres veces de estilo. A ver, búscame un artista que haya sido capaz de cambiar tres veces de estilo y tenga cuadros de estos tipos en los museos. Picasso. Picasso cambió 45 veces de alguna vez. Lo que pasa es que Picasso imitaba. Imitaba a Rafael, imitaba... Picasso del gran transformador de África. Picasso no más. He dicho Paul Kler, Kler es un caso fuertísimo de cambio de estilo continuo y están todos los museos y nadie lo discute. Pero Kler y los demás pertenecen, digamos, a la modernidad en el sentido estricto porque sus planteamientos como artistas estaban, digamos, dentro de esas bases que eran las vanguardias del siglo XX. Dalí trasciende por sí mismo el concepto de ese tipo de artista incluso en sus mutaciones como pintor y en las que van más allá de la pintura. Alaska, dos minutos solo para Alaska porque Alaska nos tiene que abandonar. Por cierto, ¿dónde te tienes que ir tan deprisa que nos dejas aquí desolados? ¿Se puede saber? ¿O es una cita oculta? Una vida secreta de Alaska. No, no es una cita oculta es un estudio de grabación donde llevan trabajando han parado y hay una hora concreta a la que yo me tengo que incorporar porque luego tienen que... ¿Qué vas a grabar ahí? Voy a grabar una maqueta para una nueva canción que vamos a hacer para una película es decir, no va a ser obra mía estamos componiendo para una banda sonora de una película acabará cantando lo otro pero yo tengo que presentarle al actor para que lo aprenda pues este... estos registros. Dí ya qué película ¿no? Le hacemos un poquito de publicidad. Pues es la nueva película de Manuel Toledano que no sé cómo se va a llamar este chico hizo una película sobre la vida de club de Nueva York que se llamaba Cuernos de espuma y pues ahora está preparando una película sobre la vida por la noche de la gente que él conoce en Madrid. Bueno, Alaska antes de irte quería recomendar ese libro o dos libros. No sé si quizá hubiera sido... Tanto de Dalí como no se lo topo de eso. Bueno, de Dalí lo hemos comentado ya es el primer libro que yo tuve entre mis manos de Dalí con 12 años y esta es la edición este es el libro tal cual lo compré. Déjame que lo enseña a cámara. Del año 75 Editorial Bruguera en las confesiones inconfesables. Fue mi primer acercamiento a Dalí fuera del colegio. Quiero decir fuera de tener que estudiar a Dalí para aprobar los exámenes. Hay un escritor... Y vos aprobaste. Sí, yo ese problema no lo tenía. Luego tenía desinterés porque quería dedicarme a otras cosas. J.T. Leroy es el último fenómeno mediático de la literatura y más allá. Este niño que probablemente lo he traído porque creo que es un personaje que le hubiera gustado conocer a Dalí. A los 16 años y además está Freud por medio una persona totalmente perdida fue prostituido desde los 10 hasta los 16 años por su madre vistiéndolo de chica. Lo prostituía como niña. Claro. Este chico acabó en la consulta de un psicoanalista y este psicoanalista y este psicoanalista le animó a que todas esas cosas las escribiera. Y de ahí salió este libro Sara que es el nombre de su madre madre que lo abandonaba en centros de acogida luego lo recuperaba le daba cariño se lo quitaba y es pues la nueva esperanza blanca de las letras. colabora en varias revistas esas de tendencias y vanguardia que se dicen ellos haciendo entrevistas y hasta ahora solo tiene dos novelas problema que veo la otra novela es esta pero con otro título. Se está preparando una película sobre este libro por la hija de Darío Argento Asia Argento ya veremos Bueno pues ya saben ustedes Sara del Héroe publicado por Mondadori Se hubieran amado Alaska te devuelvo los dos libros te agradezco tu presencia y que te salga muy bien la grabación Gracias chicos Puedes dejarnos solos el placer ha sido de todos Bueno seguimos hablando ya sin Alaska vamos a ver Luis tú en fin escribes en tu libro acerca de tu último encuentro con él que fue el 9 de enero del 87 unos meses antes de morir y realmente el retrato es patético ¿no? Sí porque él está como un vegetal bueno lo curioso es que él me llama Descharnes el fotógrafo francés que pues ha tenido problemas porque ahora este año le termina las concesiones que Dalí le había dado ¿no? para publicar libros bueno y me llama y dice mira y dice siempre estamos buscando bueno lo dice en francés porque sabía porque habíamos hablado una vez y siempre nos hablábamos en francés y de siempre buscamos personas que él conoce para que vengan a visitarle para entretenerle porque no sale de la habitación estaban en Torre Galatea y bueno y entonces dice mira siempre dice que no siempre dice que no y cuando hemos dicho llamamos a Llongueras y dice no ha dicho que no quiere venir y digo si hombre vendré con mucho gusto y bueno aceptó aceptó mi presencia como siempre había aceptado que eso me lo remarcó Pichot que no había caído en cuenta me remarcó Pichot de que yo es de las personas que nunca le había cerrado la puerta porque yo cerraba la puerta que le a todo quisque no los dejaba entrar y se presentaban allí no, no tengo tiempo venga mañana pero así ¿no? y me hizo caer en cuenta que por suerte por lo que sea pues por la manera de tratarle por el respeto que notaba la admiración pues bueno me recibió siempre y francamente pues este día pues también me recibió pero me cayó el ánima al alma pero fíjate Luis, yo la única vez que estuve con él ya lo he mencionado fue en septiembre de 1980 y estaba perfecto y unos meses después tres o cuatro meses después empezó a decir que era un caracol y cayó en picado ¿no? sí notó mucho la falta de gala porque aunque los últimos tiempos casi la odiaba y se pegaban se pegaban y se habían roto con el bastón y tal porque ella la abandonaba cuando él lo necesitaba más físicamente y anímicamente bueno pues entonces la verdad es que Dalí cuando se murió ya dijo ahora ya claro no tengo ni siquiera ni ningún momento ¿no? y se aterrorizó porque verdaderamente él fue un hombre un mínimo mínimo más equilibrado que nunca lo fue Dalí equilibrado por suerte suya a partir de cuando Gala se quedó con él solo a partir de cuando Gala porque él le preparaba todo y claro tenía la vida solucionada y él venga a pintar a pintar yo por cierto Monterito tengo que disentir muy ásperamente lo que has dicho acerca del Dalí como escritor a mí Dalí como escritor me gusta extraordinariamente y además me gustaría subrayar el hecho de que la editorial Destino ha pasado ahora con motivo del centenario toda su obra literaria son estos tres gruesos volúmenes ¿no? que recogen una obra bueno verdaderamente en fin de tantos enfoques como lo pueda hacer su pintura creo que ha sido muy injusto al meterte con Dalí quizás lo conoces bien su obra o si la conoces bueno la obra escrita de Salvador Dalí lo que he leído por encima soy sincero lo que he leído por encima y tengo aquí algo porque tantos que el elefante pregunta él será hermoso dantesco exclama el coronel es que es Dalí o sea yo me refiero a que todos los personajes son Dalí no diferencia entre personajes no puedes aplicar al Dalí escritor la academia de la literatura por eso dices las normas de los jugadores de la literatura rompe los límites que es una novela con argumentos y personajes claro en ese sentido como novelista a mi como novelista tampoco me gusta nada eso es lo que me refiero que no construía personajes esto es genial no construía personajes no la vida secreta cuando lo lees cambieras de opinión seguro me lo llevo me llevas el libro cuenta Antonio cuenta sobre ese libro no en esa edición sino en la edición de poseído en castellano en poseído en una edición en Buenos Aires argentina yo te la presté yo creo que fue en el año 74 en Soria y a raíz de eso te quedaste ciego porque es un libro ahí parece un libro no muy gordo pero la edición es enorme me quedé ciego Luis porque releí en circunstancias muy especiales el episodio en el que Dalí evoca cuando se va al Ritz porque quiere convertirse en un dandy en sus años en sus años de la residencia y es algo tan extraordinario que me puse a reír y a reír y hasta tal estreno que cambié la solución de cloruro sódico que por lo visto baña los ojos y me volví ciego y estuve aterrado durante 24 horas no, al final no pasó nada ahora veo la anécdota que cuentas del Ritz es que como dices tú se fue a ligar al Ritz que le dijeron que había mujeres espléndidas y exuberantes y elegantes y como era un tímido se quedaría en la barra pidió un combinado luego otro combinado y entonces en un vaso creyó que había un pelo y no era un pelo era una grieta del cristal entonces fue a sacar el pelo lógicamente se rasgó el dedo de arriba abajo sin saber qué hacer en un bar que no conocía a nadie dejó el dedo metido hasta que se hirió de sangre se tiñó el cóctel que era de color amarillento se tiñó de rojo pero oye es un piso muy largo le puso una flor o algo así y dijo tómese una de las minas no, una cereza que arrancó de una señora elegantísima que estaba sentada en la barra del bar pero te diré una cosa esto esto tengamos en cuenta que esto podía ser auténtica fantasía eso sí puede ser mentira solo él sabe si fue real esto es una autobiografía mitológica narcisista total es un retorno psicológico no es un retorno real pero que no puedes soltar que no puedes soltar oye era además de un narciso un poquito sádico todo eso que cuentas a propósito del famoso gallo cava de Villa Beneto los erizos su afición a los erizos de mar bueno, bueno esto pero pero esto era gastronómico no solo un aspecto gastronómico él yo he comido en Villa Beneto las creces de gallo que ahora no las hacen y yo siempre digo ahora no sabían políticamente con las me imagino sí, ¿por qué no? ¿por qué no? son buenísimas y al cava eran riquísimas o sea, yo había tomado aquel restaurante pero él comentaba qué bien han matado 30 gallos para hacer este plato esto era esto era la frase suya para impactar porque él siempre tenía que impactar y siempre acababa pero tenía la originalidad a mí cuando me regaló después de esta inauguración que hemos hablado que me iba a romper el vidrio escaparate me viene al cabo de no sé una semana o diez días más o menos no recuerdo me viene con una caracola de aquella que sacan los pescadores del mar aquellas caracolas de la fortuna típicas me dice mira, toma pero explícate si me cogía precio que toma esto quita esta mierda me dijo así quita esta mierda que tienes de pomo el escaparate en la puerta los típicos pomes que te ponen y ponen la caracola y ponen esta caracola y lo hiciste sí, claro y la tengo guardada ahora y ya guardada pero siempre la frase y dice porque imagínate dentro de unos años los millones de mujeres que la habrán tocado ¿qué es esto? es siempre un concepto original Silvia, querías decir algo no, quería decir a colación de los erizos que... los erizos exquisitos por lo demás en el plato en cadaqués en portugat y tal comían muchísimos erizos como algo exquisito y en París y en París y en Japón el UMI de los restaurantes japoneses yo te conocí a ti en un restaurante japonés perdona Silvia no, y entonces bueno, en el 29 cuando el padre le deshereda porque conoce a Gala y está pensando que la madame como llamaba la rusa iba por el dinero le deshereda le repudió y tal y Dalí lo que hace es que se rapa el pelo y hay una foto muy famosa que está Dalí que está aquí detrás tuya ahora que se ve Dalí con un erizo de mar y una estrella y una estrella aquí que no te quedo imaginada entonces me parece muy curioso porque bueno en otra entrevista que le hacen bueno, él dice que sus bigotes que son como tijeras de peluquero muy afiladas y muy puntadas castradoras y antenas y tal y también yo creo que también pueden ser bigotes de erizo ¿no? bigotes como pinchos de erizo sí, como pinchos de erizo porque fíjate que hay tanta especulación entonces se come una especie de amor de dolor yo creo que se pueden escribir 300 libros más sobre Dalí sí, desde luego Monterito última intervención si quieres decir algo bueno, nada creo que te he pillado por sorpresa sí, claro porque defender a Gala no, estamos hablando no, se lo paso le paso pues venga, Antonio última intervención yo quería hacer una meditación porque tú reconoces en el libro de que era una persona ¿de qué? ¿cómo que de qué? bueno, reconoces que es una persona más bien antipática Gala no, no Salvador Dalí no, serio serio disculpto déjame desarrollar el argumento y luego me contradices y que no era precisamente un sentimental y no manifestabas sus sentimientos tenías bastante largos psicopáticos como todos los grandes genios pero puesto que él era un maestro en control de su imagen ¿por qué fomentaba esta imagen insolidaria y antipática? porque, por ejemplo en la vida secreta cuenta el caso de un personaje de la residencia de estudiantes en la época de Madrid que lo asediaba porque siempre tenía problemas y ayúdame y tal y él le contesta y le dice acabas de dar la respuesta le fastidiaba le dice ha probado usted tirarse de una torre bien alta pero entonces ¿por qué cuenta estas cosas? porque él puede con el mismo esfuerzo puede dar una imagen más amable más simpática y no lo hace nunca ¿por qué le interesaba? pero no lo hace nunca con la gente extraña porque Antonio Pichot pero es la imagen que trasciende Antonio Pichot los secretarios era un nombre muy sencillo en el trato inmediato muy natural sencillo cuando aparecía un periodista se metamorfoseaba ahora es que estabas allí estabas allí con él yo tuve una vez que venían de Bild a hacerle una entrevista y me dice ahora me tenías que perdonar porque me estabas esperando tú mismo a mí tenía la confianza de haberme dejado unas veces en su casa tú mismo que por allí había libros y yo me miraba los libros que leía de Otto Rahn de Giordano Bruno sobre la memoria libros interesantísimos bien seleccionados muy sabios y entonces cogía cogía se ponía una barretina en la cabeza aquel día se puso una barretina porque a veces también teníamos cogía un bastón abría la puerta que daba a las escaleras que bajaba el recibidor donde había el oso decía aquí tenéis a Dalí o lo que sea en francés o tal o una frase de este tipo pero cuidado no le decía como lo he dicho yo decía Dalí o sea eso lo digo de su apellido pero era así amanece es decir termina esta noche blanca habrá otras gracias a todos y en cuanto a ustedes no se olviden de que Salvador Dalí además de artista plástico y gráfico era un gran escritor sus obras completas tres gruesos volúmenes son estas y acaban de ser publicadas por destino lean sobre todo y perdónenme la insistencia la vida secreta de Salvador Dalí que es a mi juicio el mejor o por lo menos el más estimulante libro escrito por un español después del siglo de oro ahí queda eso y tiemblen después de haber reído buenas noches gracias